Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mi la experiencia en todo es básica es de peso, es absoluta es determinante ahora, si esa juventud ese ímpetu, esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia de la veterinaria, hermano, ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el envigado puedo jugar con unos pelados porque esa es la misión del envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando me disculpe el líder Villegas pero comienzo el espacio hoy porque tengo en línea don Tulio Gómez que supongo está en Barranquilla ¿qué tal don Tulio? ¿cómo me le va? buenas tardes Marino, buenas tardes un saludo a usted a Rafa y a todo el audiente ¿está en Barranquilla? no señor ah, no está en Barranquilla ¿dónde está entonces? bueno, en cualquier parte no señor es el guardado el guardado del virus y de todo y de todo bueno ¿qué le han contado de Barranquilla? ¿cómo está el ambiente de cara al compromiso de esta noche? bueno pues hay algunos paros de algunos equipos que no quieren que que el partido se desarrolle pero la conmebol es muy exigente y si no jugamos el partido vamos a tener sanciones lo mismo que pasó yo el con con nacional jugando en la torre con nacional que no quería jugar que la conmebol es muy exigente y juega, juega y que entre los puntos y que ha eliminado el torneo y puede tener sanciones entonces nosotros tenemos que jugar su pena de algunas naciones la idea es que el fútbol nos una que el fútbol sea un gran exigente para todo eso que está pasando que el normalice y que todos empezamos a jugar a convivir con el que piensa diferente el que piensa diferente es el enemigo y eso es el enemigo hay que tenemos que aprender a convivir a diferente esperemos que todo se normalice y que el partido se ve que ganemos porque si no ganamos hoy quedamos ya por fuera bueno don Tulio lo que más en este momento le pregunta a uno la gente sobre el tema de Juan Carlos Osorio ¿llegará o no llegará el equipo? estamos trabajando para que llegue para hacer un proyecto a mediano plazo porque es que para que haya para que hayan procesos es necesario que antes de estudiar dos, tres, cuatro años pero tenemos los jugadores la plantilla base pero si no cada semestre cambia el técnico y cambia los jugadores ¿cuándo va a construir algo? estamos en eso como jugadores ya lo hemos logrado ya antes que andamos catorce, quince ya que tenemos tres, cuatro ahora la idea ¿cuál es construir un proyecto deportivo con el Carlos Osorio? y eso se requiere juntos no es solo el salario de los jugadores son los que se impiden y jugadores perdón y técnicos de charreteras como Juan Carlos Osorio u otros les pide al menos un mínimo un plantel mínimo que les garantice que no se van a quemar ellos no ponen su prestigio en riesgo dirigiendo un equipo que sea competitivo que no sea competitivo y en eso estamos bueno entonces para puntualizar América continúa en la firme intención de tener a Juan Carlos Osorio como técnico ahora no de plata hábleme de las exigencias de Juan Carlos Osorio no, no tampoco son en la parte salarial pues él ha sacrificado bastante porque usted que es un técnico que tiene ofertas en el extranjero y de altas que es un técnico mundialista y los jugadores tampoco es no son cosas de otro mundo tampoco son baratos y afortunadamente esta pandemia nos ha golpeado mucho las taquillas ya han caído mucho tantos sino ahora también estamos trabajando para recuperarnos y trabajar a ver si de pronto somos capaces de avanzar en Copa Libertadores porque es que los equipos que nos entran en torno internacional estamos muy mal no avanzamos como de 20 partimos ganando 1-2 y así no puede ser tenemos que ganarnos más competitivos en torno internacional puntualmente ¿cuántos jugadores pediría o ha pedido Juan Carlos Osorio de refuerzo? no, estamos en eso pero eso han tirado nombres todo el que quiere hacer noticia habla del jugador del otro no, no estamos en el ámbulo de todos puestos de 4 o 5 puestos que es donde tenemos la debilidad y donde digamos fortalecernos en cuanto a instalaciones deportivas a garantías para su trabajo ¿qué peticiones hay? no, no tampoco esto es al otro mundo porque si es cierto es que siempre trabaja mucho en la parte física o sea el estado físico y algo puede ser un técnico entonces me gusta trabajar mucho en eso pero no no son cosas es lo mismo que es tener un club porque parece que en América recuerden que lo estamos reconstruyendo porque en América no quedaba nada y tenemos que ir ahí reconstruyendo poco a poco ya tenemos la sed deportiva tenemos ya dos casas muy buenas tenemos la final de la iniciativa nuestro próximo paso es la cargar que se llamará la barrián vamos y y mejorar el acondicionamiento deportivo es un centro de acondicionamiento deportivo y que tengamos cirioterapia presoterapia hiperbárica presoterapia etc entonces estamos durando poco a poco de inmediato mucho trabajo y esperemos que más en pan que tarde podamos tener hecho en los estadios para mejorar las finanzas claro continúa en pie la empresa o el patrocinador que pagaría Juan Carlos Osorio si estamos en eso ojalá que que esos problemas que ha habido el orden público no nos no nos desanime porque es que con todo ese problema la gente se va desanimando pues como ir allá y me acaban con el negocio y me acaban con el negocio eso es el daño que me hace la economía todo eso es muy grande esperemos que eso pase rápido y que nos agradecemos y que trabajemos todos para construir no para destruir si ese patrocinador como se dice popularmente sacara la maleta sería imposible lo de Osorio por cuenta del equipo esperemos que no esperemos que nos saque la maleta no esperemos que junto adelante que falta que tan cerca o que tan lejos está de américa dar oficialmente la vinculación de Osorio como técnico estamos en el proceso de la semana además después de que Osorio empezaría en el proceso en el estaflac tenemos ya el que se venga mañana empiezan a su equipo usualmente todos los técnicos empiezan un proceso pretemporada al condicionamiento de los jugadores a más su esquema ideal a acomodar a los jugadores a cortes a su perfil etc. Bueno Don Tulio muchísimas gracias muy amable Bueno ahí está pues líder Don Tulio Gómez perdone que no le he dado hoy la iniciativa del programa pero el hombre estaba un poquito apurado y me dijo dale y si me sacan rápido con mucho gusto ¿Qué tal Marino? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Pues bien ahí escuchó usted al máximo accionista del América Bueno todo eso está muy bien Marino todo eso está muy bien Marino noticia de última hora la CONMEBOL ha ratificado la realización de la Copa América en Colombia y Argentina sí correcto y ha dado las sedes para las finales de Sudamericana y de Copa Libertadores pero ahí la noticia más importante es esa ha dicho que la Copa América se hace en Argentina y en Colombia a pesar de lo de ayer a pesar de lo de ayer porque ayer te digo ha sido vergonzoso además con pronunciamientos bien interesantes llegó la torre en su transmisión de televisión por ejemplo dijo habló sobre el particular y el muñeco gallero también al final del partido pues dio su punto de vista además porque los argentinos están acostumbrados a estas cosas han estado sometidos a dictaduras a golpes militares a marchas a manifestaciones en fin el pueblo argentino ha sufrido muchas cosas entonces pues a ellos no les no les tiembla la voz para hablar de estos temas como si le pasa a los nuestros que tienen que guardar una cordura o si no pierden la chamba ¿oyó líder? Sí el periodista Juan Pablo Varsky ha escrito en su cuenta de Twitter que sigue presentando o sigue existiendo el monitoreo sobre la situación que se vive en Colombia el cual será constante esa es la noticia de último momento la ratificación por parte del consejo directivo de la Conmebol que se reunió de manera virtual de que Colombia y Argentina se mantienen se ratifican como las sedes para la próxima Copa América evento que va a empezar el 13 de junio entre otras cosas ya estamos a un mes 13 de junio de 2021 comenzamos esto de la Copa América y en cuanto a lo de la América pues me parece muy bien que tú yo se siga moviendo y que quiera y pueda cumplir con esa expectativa que tiene de llevar un técnico como Juan Carlos Osorio a la América de Cali con toda la inversión todo lo que sea para crecer será importante Marín así es señor así es señor de modo que esa noticia la tenemos hoy para la Inicidad de la América pues hablando con la voz oficial hablando con la voz oficial él mantiene la fe un patrocinador que es una firma colombiana según cuentan que estaría dispuesto a asumir pues lo que es el salario del cuerpo técnico del nuevo cuerpo técnico del equipo Escarlata y después a la América así le toca el tema de los jugadores son como 4 o 5 jugadores y que dice que en esta semana aspira esta semana hoy es jueves hoy es jueves bueno pues esta semana termina el sábado o sea que entre mañana y pasado mañana se conocería ya oficialmente lo de Juan Carlos Osorio si se da o no se da el hombre está optimista vamos a ver qué pasa qué nos dice el tiempo porque yo sobre el tema no quiero especular absolutamente nada muy malo para el tema de la especulación además que la detesto de modo que es la actualidad del equipo Escarlata escuchamos al muñeco Gallardo esto dijo anoche en la rueda de prensa luego de ese partido que se detuvo en varias oportunidades inclusive el calentamiento en la cancha porque los gases llegaron hasta el terreno de juego si bien era un momento complejo porque uno no se puede abstraer de lo que está pasando nosotros sabíamos que íbamos a a venir a jugar intentando que nos den las garantías necesarias porque no no es normal una situación venir a a jugar un partido de fútbol en una situación tan inestable a través de lo que está viviendo el pueblo colombiano o sea no fue normal no fue normal ni en la previa ni durante el partido en el partido ustedes estuvieron los que estuvieron presentes se van a tienen que tienen que decir que se jugó en situaciones muy incómodas con gases con humo de gases lacrimógeno durante varios momentos del partido con escuchando estruendos desde afuera estallidos o sea fue una situación anormal en todo sentido entonces no podemos mirar para otro lado no no podemos mirar para otro lado entonces dentro de esas circunstancias se jugó el partido bueno pero a pesar de estas voces o la conmebol la respuesta es se hace la Copa América en Colombia Alida sí claro ahí hay una frase que dice Gallardo que que yo comparto plenamente no se puede mirar para otro lado claro no se puede mirar para otro lado pero bueno usted sabe usted sabe cómo es este tema ahora yo espero aspiro a que hoy el partido de América Atlético Mineiro en Barranquilla no tenga problemas pues si aspiramos a eso porque me parece sinceramente lo digo más allá de que ellos iban a sostenerse en su posición en su posición ya han demostrado el suficiente grado de terquedad en otro tipo de situaciones que esto es un reto esto es un reto y eso sí me parece también muy grave demasiado grave lo de anoche en Barranquilla fue muy delicado más allá de que el partido se pudo hacer no en condiciones normales como dice el muñeco Gallardo eso no fue normal bajo ningún punto de vista en las calles la situación que se vio a través de los canales de televisión particularmente los canales argentinos de IC Sport estuvo en gran parte de su transmisión mostrando ese tipo de imágenes no sé si esto como se tome pero yo lo veo como un reto como un reto a ese tipo de situación es que me dice me dice por acá alguien bien bien documentado sobre el particular que el mayor interés de que se haga la Copa América en Colombia es del gobierno colombiano que está mucho más interesado que la Conmebol que es el gobierno que es el gobierno el mayor interesado y que se hace o se hace el gobierno claro Marino claro está clarísimo eso el propio presidente de la república lo ha dicho ya en varias ocasiones lo ha ratificado el gobierno el gobierno quiere hacer la Copa América necesita hacer la Copa América primero pues hombre porque se vuelve un factor de distracción a una situación muy complicada que estamos viviendo en el país y el gobierno necesita entre comillas lavar la cara frente a la comunidad internacional falta ver que se puede hacer si pero pues ojalá porque te quiero decir si la televisión internacional muestra en la Copa América imágenes como las de ayer en Barranquilla no hay tan lavada de cara creo que eso se llama la cara el gobierno claro es peor es peor que fue lo que pasó ayer 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 se intentó mostrar normalidad y la verdad es que al estar un canal internacional tramitiendo el partido dos canales al estar tramitiendo el partido internacionalmente sobre todo para América ya lo que se mostró fue otra cosa es que el hecho de estar en el minuto de silencio y estar escuchando al fondo las explosiones y todo esto pues hombre lo único que hizo fue mostrarle al mundo que la situación en Colombia no es normal fíjate por ejemplo Roberto Velar el búfalo Velar escribió en su cuenta de Twitter llevar a cabo un partido de fútbol en condiciones tensas ¿cuál sería la finalidad? ¿ocultar la realidad social? indignante porque es que también hermano vamos a mirarlo desde el punto de vista del jugador de fútbol el jugador de fútbol está siendo obligado a cumplir con su trabajo en condiciones que no son normales lo ha dicho lo ha dicho Gallardo como uno de los protagonistas del espectáculo un partido completamente anormal en condiciones anormales y de mucha incomodidad para todo el mundo si es que el jugador también está padeciéndola o a él también le está repercutiendo el estado de cosas yo vi jugadores esa noche hermano que tenían que echarles agua en la cara y tal por el efecto de los gases y los estruendos no en fin pero te digo ojalá y lo digo de corazón ojalá el partido de esta noche no tenga problemas ojalá no tenga problemas aunque entiendo que a esta hora se está gestando también un movimiento para repetirlo de anoche es decir así como el gobierno quiere utilizar el fútbol como un vehículo como usted bien lo dice para limpiarse la cara pues también los manifestantes quieren utilizar el fútbol como un vehículo para mostrar su inconformidad para que afuera se den cuenta de lo que está pasando en Colombia ya de modo que eso es de ida y de venida líder y si estamos hablando de lo de Barranquilla no menos grave fue lo de Pereira claro el técnico nacional de Montevideo Alejandro Capucho ha manifestado que fue gravísimo lo que pasó en Pereira lo que pasó en Pereira básicamente tuvo un colofón que fue el el tener que aplazar una hora el partido pero postergarlo postergarlo exacto lo que sí lo que sí no se puede negar es que hubo manifestación frente al hotel de Nacional de Montevideo que sus utileros no pudieron salir a tiempo al estadio que el equipo se negaba a salir al estadio y que el equipo fue presionado por la Confederación Suramericana de Fútbol con aquello de la multa de medio millón de dólares y aparte de la multa con la amenaza de expulsión de expulsión por tres años de cualquier tipo de torneo que fue lo que anotó ahora fue lo que anotó ahora Turio Gómez y finalmente el presidente finalmente el presidente de la asociación uruguaya pues tuvo que hacer entrar en razón entre comillas a los dirigentes del Nacional de Montevideo que estaban decididos a no jugar el partido y los hizo entrar en razón insisto entre comillas ese entrar en razón para que obligarlos presionados obligarlos ahí no caben razones simplemente obligarlos intimidarlos amenazarlos que fue lo que dijo Turio Gómez ahora pues América estará ahí y se presenta porque si no esto es grave imagínate en esta situación económica con esta doble pandemia que tenemos en Colombia que te afrijolen una multa de 500 mil dólares y te expulsen torneos por tres años no mejor dicho hay que mirar esa parte también hay que mirar esa parte pero lo que está claro es que lo de la Copa América es más una obstinación del gobierno colombiano que de la misma conmebol sí esa es la lectura que hay que darle a eso porque realmente lo que hay es un ayer yo hacía anoche hacía una reflexión Marino vos te acordás que a Colombia le dieron la sede del Campeonato Mundial de 1986 y esa sede ese Campeonato Mundial a esa sede que se consiguió en Alemania en el Campeonato Mundial del año 74 se consiguió esa sede a esa sede renunció Colombia pero renunció el gobierno en cabeza de Belisario Betancourt renunció porque en su momento argumentó que Colombia no estaba en condiciones económicas de cumplir con las satisfacciones de la FIFA y que Colombia tenía otro tipo de necesidades claro entonces no se podía no se podía hacer ese Campeonato en el mundo ¿qué pasó? el pueblo colombiano inmediatamente entró en indignación ¿cómo así que no vamos a hacer un Campeonato Mundial? ¿cómo así? y entonces se le fueron en contra al gobierno ¿por qué? porque el gobierno se retiraba de la organización del Campeonato Mundial esa situación se presentó en el año 1986 hoy es al revés hoy es al revés hoy es la gente en Colombia no digo toda pero si un gran porcentaje de la gente en Colombia no quiere la Copa América y el gobierno está empeñado en hacer la Copa América fíjate que son dos situaciones bien diferentes en un mismo tema claro que la mayor indignación del pueblo con Belisario Betancourt fue que el señor en paz dijo que ese dinero que se invertiría esa inversión que se haría en un mundial de fútbol podía destinarse para educación para salud para vivienda del pueblo colombiano sobre lo que tú decías las necesidades más urgentes del país y resulta que no se hizo el mundial ni tampoco se invirtió ni en educación ni en vivienda ni en salud esa fue la mayor indignación de la gente que fue una cuenta de cobro posterior una cuenta de cobro posterior claro y hasta hoy exacto y hasta hoy pero fíjate que es una situación sobre un mismo tema con dos posiciones totalmente diferentes yo recuerdo cuando la vuelta a Colombia paralizaba el país ese país se paralizaba con la vuelta a Colombia especialmente la ciudad donde llegaba la vuelta a Colombia la vuelta a Colombia la programaban inclusive de acuerdo con el momento del país si un país estaba en una circunstancia como la de hoy entonces inmediatamente metían la vuelta a Colombia así estuviera programada para dos o tres meses adelante porque eso pues se convirtió en un paliativo y se convertía pues en un sedante para el pueblo colombiano pero esta vez o por esos tiempos la gente como que ya no come de sedantes líder la gente cambió los medios cambiaron el tema de las redes sociales es y ellos nos cambiaron también ellos nos cambiaron la gente está cansada ellos nos cambiaron nos cambiaron porque ya por fin la gente se da cuenta que estamos no solo en este sino en muchos de atrás en manos de gobiernos conejeros tú recuerdas perfectamente a quien se le decía conejero era aquel que se llevaba el que disfrutaba y no pagaba exactamente tomaba la damisela se iba con ella a la pieza como decían en ese entonces en las llamadas casas de cita y después de vaciar las almendras entonces el hombre llegaba ahí y se iba sin pagar eso era hacer conejo entonces este gobierno a estos gobiernos ya la gente los ha tildado de gobiernos conejeros que prometen viejo y no cumplen entonces ya la mentalidad de la gente se cambió o ellos no la cambiaron hay una pérdida absoluta de la credibilidad por eso fue que a mí también estos días que autoridad no es represión la autoridad se genera a través de la credibilidad cuando a ti te creen entonces tú tienes autoridad que es la frase del señor Mujica que buena el expresidente de los uruguayos que buena frase como me gustó este señor que es tan directo independientemente de su ideología política cuando escribió lo siguiente don José Pepe Mujica cuando los que mandan pierden la vergüenza los que obedecen pierden el respeto ahí está muy buena frase como hablando de frases ayer también recordaba la frase de Valdano que algunos dicen que es de Arrigo Saque el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes ayer como lo sentí Marín ayer como sentí el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes si la hubiéramos aplicado si la hubiéramos aplicado no se hubiese presentado todo lo que ya se presentó porque ayer fue un día totalmente anormal no solamente en la vida nacional aunque fíjese en el día tuvimos protesta paro general marchas en relativa calma digo en relativa calma porque en horas de la noche hubo inconvenientes en Bogotá hubo inconvenientes en algunas ciudades del país pero en el caso en el caso del fútbol inconvenientes en Barranquilla inconvenientes en Pereira y tal entonces pero ayer a lo largo del día casi que tuvimos unas manifestaciones pacíficas que no hubo problemas que no hubo dificultades que se preveían cuando se anunció que no se llegaba a un acuerdo en la mesa de diálogo con el comité de paro entonces que el día 12 iba a haber paro general y este y otro lo primero que uno dice uy otro día de esos que no queremos volver a vivir pero fíjese que a la hora de la verdad el problema se presentó en la noche en ciudades como Bogotá insisto en Bogotá hubo problemas pero en Barranquilla en el tema del fútbol ya y en la ciudad de Pereira invita mi abuso de la gentileza de nuestro colega May Fajardo de la ciudad de Barranquilla para saludarlo y para que nos cuente sobre lo que puede ser en el ambiente de esta noche de cara al partido de América en Copa Libertadores que tal May mucho gusto y muy agradecido por tu gentileza como estás que tal Marino un saludo para ti para todos tus compañeros para la audiencia en el Valle del Cauca bueno lo cierto es que hasta este momento la ciudad transcurre un día sin ningún tipo de actividad que atente contra el orden público una situación que pueda ser calificada algo que ha alterado la tranquilidad de la ciudad de Barranquilla y como hecho curioso no hay señalados plantones o manifestaciones hasta este momento a no ser que se presente algo de última hora pero la policía así como también las autoridades del distrito de Barranquilla y el alcalde Jaime Pumarejo garantizan que el partido se va a realizar a las 7 de la noche y que todo está dentro de la normalidad para que América y Atlético Mineiro desarrollen el juego de Copa Libertadores bueno de pronto quieren manejar el factor sorpresa porque ayer estaba anunciado y entonces tomaron todas las medidas por parte de las autoridades y entonces seguramente a esta hora están relajados pero esta noche de pronto aparecen ahí de súbito esperemos que no pero tú sabes que hay una incidencia también para para los equipos del Junior y todo eso pero anoche fue bastante incómodo ¿no? fue bastante incómodo sí incómodo incómodo pero pero pese a que tú sabes que el Romero Martínez queda en una zona en una zona céntrica a las 72 con 46 la policía pudo ingresar a los equipos tres horas antes del partido ya sí porque es que el mundo entero se dio cuenta por lo menos pues de donde fue la señal de la televisión internacional ¿no? de los estruendos de los gases y las manifestaciones de los mismos argentinos ¿no? sí sí muy difícil la situación pero bueno creo que que era también de enviar un mensaje que las autoridades podían tener el control sobre ciertas situaciones entonces lo de ayer ojalá haya quedado a un lado y lo de hoy se pueda realizar sin ningún tipo de alteración del orden público y que sea en desarrollo del juego bueno May un abrazo muchísimas gracias por la cortesía ok para ti Marino también bueno de modo que eso nos dice May Fajarto desde la Arenosa que por ahora está todo en calma pero alguien decía por ahí pues escrito de aguas mansas libre no señor o no líder sí además me quiero quedar con una frase de Mike las autoridades querían mandar un mensaje de que tienen el control y ya sabemos cuál fue el costo del control correcto vamos a la pausa líder y regresamos al frente a frente la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se desvuelta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto aguilarroja tomémonos un tinto y abrázame y en Colombia lo que quieras tomar un café tinto tinto mi Colombia no te quiere tinto pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con credinomina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron credinomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a credinomina y usted ¿y usted qué espera? info 882-9242 crédinomina Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes estos mensajes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera 65B con calle 15 info 304-521-6114 Sao Paulo Cali formando Campeones Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.com Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador Estivo y Moscoso info 311-727-8938 síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com buen arroba Estivo y Moscosos StarFit.com tu salud es nuestra prioridad fiesta decoración la hora loca piñatería Don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería Don Roque lo tiene todo carrera octava número 363 y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería Don Roque ciento cinco punto siete la esquina la esquina la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente Continuamos estamos frente a frente con Marino Millano esta cita de todos los días después de las doce vamos hasta la una de la tarde Marino antes de hablar Lider señor permítame hombre porque a diferencia de lo que dijo May Fajardo ahora aquí me envían un panfleto de Barranquilla dice numeral el paro sigue gran plantón partido América versus Atlético Mineiro si no hay paz no hay fútbol el Barranquillero se respeta seguiremos en las calles estadio Romelio Martínez punto de encuentro calle setenta y dos con cuarenta y siete trece de mayo tres de la tarde protocolos de bioseguridad implementos de resistencia vinagre leche agua botiquín de primeros auxilios convoca comité juvenil de par o sea pues se lo va a mandar a May Fajardo también ¿qué opina Lider? no pues imagínese y hay otra cosa esta mañana muy temprano cuando estaba aquí preparando las noticias y esto yo le doy un repaso diariamente a todos los periódicos de Colombia los periódicos de las ciudades más importantes del país porque pues de pronto se encuentra alguna información pero esta mañana en forma particular quise mirar el heraldo de Barranquilla y quise mirar el heraldo para conocer cuáles eran los datos de lo que había ocurrido ayer en cuanto a situación de víctimas y la verdad me quedé impresionado según él el heraldo pasó muy poco para lo que uno vio a través de las imágenes pasó muy poco oiga hablando de este tema y vuelvo y le digo antes de meternos a la pelota me encuentro en el diario leo lo siguiente hay un señor que se llama Mario Pergolini Mario Pergolini fue vicepresidente de Boca Junior hoy es conductor de radio tiene 56 años es un periodista bueno en fin él hace él siempre le ha hecho muchas críticas al tema de la Conmebol pero lo de anoche lo de anoche pues ha motivado para él hoy un editorial en su programa ya que le voy a extraer esta parte abro comillas para la Conmebol no hay nada que lo pare subir la música para que no se escuche poner reggaetón no hay problema es buenísimo eso subir la música para que no se escuchen los tiros es como levantar el volumen para no escuchar los gritos de la tortura es el mismo concepto no lo estoy exagerando es el mismo concepto tapar lo que está mal con ruido alto y dijo y remató están jugando a la pelota ponían música para no escuchar los tiros ni Hitler se animó a tanto jejeje muy buena ¿eh? y si si muy buena lo sentía May Fajardo vendiendo pues una idea con todo el aprecio el cariño y respeto que le tengo de una ciudad muy tranquila de una ciudad sin inconvenientes de un ambiente óptimo aquí la gente me me bombardeó con ese panfleto con ese volante que circula convocando para las 3 de la tarde del remedio Martínez a un plantón similar como el de ayer hombre el sol no se puede tapar con una mano y menos con un dedo y supongo yo no es mi deseo que lo de hoy puede ser más fuerte que lo de ayer inclusive para que tenga más resonancia internacional estoy absolutamente convencido de eso y pues la producción internacional nos demostró ayer que estaba dispuesto a no esconder nada porque ha mostrado muchas cosas ha mostrado muchas realidades que es lo mismo que ha pasado Marín lo mismo que ha pasado con el tema general de la situación social de Colombia en estos últimos días yo te lo decía en estos días se sabe más en el exterior que en el propio país mira acorde completamente con un trino que leí por ahí de alguien que decía que decía se informa uno más de la realidad colombiana a través de los canales internacionales que de los canales colombianos aquí se se oculta mucho se quiere ocultar mucho para lavar un poco la imagen de la actualidad del país pero los internacionales como no tienen ese compromiso entonces desnudan absolutamente todo lo desnudan o no líder si así es oiga que es un poquito complicado hay que hacerlo hablemos de la pelota hablemos de la pelota les quiero decir a ustedes a mi amigo Marino Millán Jarito Caicedo Piolo Millán el Pastor Hernández el Beto Alegría aunque el Beto Alegría no estaba en ese momento a quien más bueno a los muchachos que estaban en esa época me acordé mucho de ustedes anoche ¿doctora Bachelet? pues que la doctora Bachelet no se mete en los líos no te creas pero me acordé mucho de ustedes anoche comentando el partido de Nacional frente a Nacional Uruguayo que mal Guimaraes que mal Guimaraes que mal juega Nacional que pésimo planteamiento de Guimaraes equivocado desde la construcción de la formación titular del equipo que falta de alternativas de ataque de Nacional la verdad me quedé impresionado me acordé mucho de ustedes pero también recordé que en medio de tanta crítica pues Guimaraes salió campeón con el América ¿no? y como los triunfos lo tapan todo entonces de pronto esas críticas que se le hicieron en su momento pues no digo que perdieron valor pero pasaron a un segundo plano pero es que es lo de anoche que yo le vi a Nacional y terminamos el partido como a las 12 si 12 de la noche 12 de 2 minutos la transmisión y entonces esta mañana muy temprano cuando me levanté dije voy a escuchar la rueda de prensa de Guimaraes hombre a ver qué qué dijo Guimaraes y sale diciendo que Nacional jugó bien como ha venido diciéndolo cada vez que Nacional no tiene un buen resultado pierde los partidos o incluso ganando los partidos juega mal sale diciendo que juega bien entonces ahí sí pues mi querido Marino una de dos o nos creen muy giles o van a morir engañados pues el deseo de mantener al jugador es la intención de mantener al jugador pues yo no diría que motivado sino escudado y Junior que jugó un buen primer tiempo en tiempo de reposición logró un empate que trajo un equipo completamente secundario ganaba Junior uno por cero y termina uno por uno no podemos ganar en eventos internacionales recordemos resultados líder si no si eres no 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 es que para qué Marino hoy estamos gravísimos en Copa Libertadores y fue Cerro Porteño y le ganó a la Guaira entonces complica más el tema y fue la Universidad Católica y le ganó al Coco del Grupo F Argentino Junior llevaba nueve de nueve fue y le ganó y se encaramó con seis puntos entonces tiene Argentino Junior nueve puntos Universidad Católica seis Nacional cinco y este equipo de Nacional Uruguayo dos los dos próximos partidos de Nacional son por fuera el próximo partido va a ser contra el equipo de Argentino Junior de manera que si me dices que apueste por esa clasificación lo voy a pensar porque es que la verdad es que es muy difícil pero muy complicada esa clasificación y estás diciendo ganó Cerro le ganó Cerro la Guaira y entonces si nos ponemos a mirar cierto esto a punta de empates esto no rige no tengo que volver a mirar los resultados y creo que lo que ya hemos recorrido hemos ganado un partido creo que son dos partidos de todo esto creo que son dos imagínate entonces así esta vaina no puede funcionar así esto no va a caminar pero como como siempre lo hemos planteado Marino es que es un problema de competencia interna es que nosotros acá estamos convencidos que estamos haciendo muy buen fútbol interno y lo primero que le falta a nuestro fútbol fútbol interno es intensidad es trabajo cometemos los mismos errores de siempre los mismos y claro cuando pasamos ahí el puente Rumichaca como ha sucedido en algunas ocasiones ellos pasan el puente Bolívar en Cúcuta puente internacional hermano nos ponen en nuestros planes en lo que somos en lo que estamos y hoy internacionalmente estamos ratificando lo del año pasado lo del año antepasado estamos muy mal ahora viendo por ejemplo lo de Junior anoche yo a veces no entiendo a los técnicos yo a mí me queda muy complicado a veces trato de hacerlo pero qué tal pues la de Amaranta saca a Borja del partido el mejor jugador que tenía Junior y después saca Inestrosa el segundo mejor jugador que tenía Junior y cuando va a la rueda de prensa dice no es que yo no saco a Borja si Borja no me lo pide ¿ah? hombre por favor María y Tolima tampoco pudo hacerle daño a talleres no le hacemos daño absolutamente a nadie a nadie sí la situación actual de Colombia correcto pero hasta antes de esto era igual ah sí era igual esto no es culpa de la pandemia ni esto es culpa del movimiento social ¿seguro? qué pobreza internacional de nuestro fútbol yo creo que ya es inocultable bueno me dicen también que no hay partido ahora de Cali y Tolima el partido de Cali y Tolima estaba para Bucaramanga y la gente de Bucaramanga dijo que no tenía y que no podía garantizar el partido ya hablaron de llevárselo para Barranquilla y en medio de la situación de Barranquilla entonces qué y en Barranquilla está el juego Junior Millonarios aquí tengo una conversación de Harold Caicedo ¿cómo? aquí tengo una conversación de Harold Caicedo con el presidente Fernando Jaramillo presidente de Mayor le dice Harold presidente muy buenos días algo definido con Cali y Tolima gracias y él le contesta nada todavía a las 12 y 18 de hoy nada todavía el partido estaba para mañana o sea que mañana no hay partido a líder agárreme ese trompo en la uña es incertidumbre total agárreme agárreme esa vaca de los testículos incertidumbre total hombre hablando de Copa América ayer dio una información el diario el tiempo y porque es el diario el tiempo o sea un medio serio pues le di crédito y le doy crédito que tres patrocinadores de Copa América se estarían retirando si la Copa América se hace en Colombia ese sí que sería un golpe bravo para esto sí tres patrocinadores anuncian eso tres patrocinadores anuncian eso ya es un retiro por acá dice alguien que importa que vayan tres entran veinte más yo no sé yo no sería tan categórico no sería tan categórico porque es que también las empresas están afectadas la economía de las empresas está muy afectada también ahora deben ser tres patrocinadores internacionales claro pero si ese patrocinador anuncia una Copa América es porque tiene intereses en todos estos países tienen mercado por acá o no sí claro así de sencillo así de sencillo y digo sería un golpe durísimo sería un golpe ese sí que sería un golpe duro para eso de Copa América pero como están las cosas el gobierno asume listo el gobierno asume también le viene a uno le vienen a uno a decir que no que es que la Copa América no le vale un peso al país la Copa América no le vale un peso a la federación dice Ramón que la Copa América es todo lo pone la Cosmebol entonces Ramoncito hay que llamar al ministro del deporte que salió en una declaración a decir que Colombia invertía 12 mil millones de pesos en la Copa América usted no lo leyó ahí está son las informaciones de prensa las palabras del ministro ahora le van a decir a uno no, no le vale un peso cuando el propio ministro está hablando de 12 mil millones de pesos en medio de esta crisis no venga esta mañana nuestro amigo el Dogor el Gordo Mejía ha publicado un trino el Gordo Mejía cuando Trina cuando Trina truena cuando Trina truena exacto usted esta mañana escribió el tema es sencillo si Yesurún se deja quitar la Copa América Duque le echa encima la Fiscalía no olviden el tema de la reventa que está tan calladito imagínate qué tal esa pues esa es una actitud corrupta de ser cierto es una actitud corrupta como así presidente de un país diciéndole al máximo dirigente del fútbol colombiano si no hace la Copa América la Fiscalía debe ir encima por el tema de la boletería de la eliminatoria de ahí para abajo que sigue líder pues no no imagínate imagínate que puede seguir entre todas cosas porque también hemos planteado eso acá bueno y entonces el tema este pues de la boletería de la superintendencia de industria y comercio de los 16 mil millones bueno ese tema en que paró no todo eso ha pasado a la segunda gaveta del escritorio porque ahora lo importante es sacar la Copa América adelante pero si gavetearon lo de Reficar ¿sólo lo gavetearon pues? no le parece sí porque fue una una equivocación de buena fe ¿qué tal es esa equivocación de buena fe? y no tengo la cifra aquí a ver si el politólogo me ayuda no recuerdo la cifra exacta y no quiero cometer equivocaciones pero era una cifra de billones buen argumento una equivocación de buena fe una equivocación de buena fe buen argumento buen argumento para los esposos infieles ¿no? cuando se son sorprendidos por sus esposas que fue una equivocación de buena fe valdría también ¿no? valdría en este orden de ideas valdría todo vale que el esposo infiel que lo sorprende a su esposa entonces decirle que fue una equivocación de buena fe todo vale una equivocación de buena fe ¿de cuánto fue que me dijiste líder? yo apunto aquí a ver yo pongo esta hoja es que la cifra yo me acuerdo que eran billones pero no tengo por aquí anotado de cuánto fue por eso le estoy pidiendo al politólogo que me ayude con la equivocación de buena fe sí pero era era una cifra escandalosa pero fue una equivocación según la el ente oficial fue una equivocación de buena fe por eso se desestimó toda la investigación qué barbaridad por dios qué barbaridad bueno pero esto no es nuevo acordate pues lo de Sanper cuando era presidente eso fue a mis espaldas sí claro frases muy simples frases muy sencillas que solucionan un problema gravísimo un problema grande una equivocación son cerca de tres billones me nota el médico de San Augusto Aries tres billones una equivocación de buena fe por aquí tiene noticias Jarito el Caicedo hombre voy a saludarlo Jarito el cómo te va qué tal Marina muy buena tarde saludo cordial 1254 discúlpenme que me les meta en su espacio no 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 qué tal pero hay una información que puede ser relevante para el fútbol colombiano nos acompaña el director ejecutivo de ACOLFUTPRO de la agremiación de jugadores el doctor Carlos González Puch doctor Puch buenas tardes cómo le va doctor nos enteramos que a más o menos a las dos y treinta de la tarde va a haber una reunión de todos los capitanes del fútbol colombiano y la agremiación cuál es la intención de esa reunión doctor González Puch no oír inquietudes oír las opiniones de nuestros afiliados con relación a todo lo que está aconteciendo y finalmente pues hace algunos equipos están en vacaciones otros están comenzando sus entrenamientos otros están esperando jugar sus torneos otros están en competencia internacional entonces queremos oír las opiniones porque pues hay muchas inquietudes y queremos tener una discusión con ellos simplemente ¿podría haber un cese de actividades? yo no sé de dónde sacan eso estamos apenas teniendo una reunión para oír opiniones tener una discusión fijar nuestras nuestras posiciones con relación a lo que está aconteciendo y eso es lo que estamos finalmente convocando simplemente para una reunión informativa y tener la posibilidad de encontrarnos ya que hace unos días no tenemos una reunión porque sí ha habido muchas inquietudes planteadas aisladamente por muchos de los muchachos y queremos simplemente en conjunto que se puedan discutir oír y bueno y mirarlas desde la perspectiva de los futbolistas doctor González buenas tardes pero algún fondo debe haber porque es que estamos ante una situación y es que los equipos los están prácticamente obligando a jugar anoche por ejemplo en la ciudad de Pereira le dijeron al presidente del equipo nacional que si no iban a la cancha había multa de 500 mil dólares que había sanción de tres años en eventos internacionales entonces el jugador también hay que considerarlo porque el jugador no puede estar sometido a esta serie de cosas anoche lo vimos por la televisión los jugadores con agua y otras cosas tratando de liberarse un poquito de lo que es el tema de los gases sí nosotros estuvimos pendientes con además nuestros compañeros del sindicato de Uruguay estuvimos pendientes de manera permanente con el tema de la evolución es claro que esa fue la posición de la colmeora los jugadores no querían jugar manifestaron sus inquietudes con relación a su seguridad y pues yo tuve oportunidad de compartir con la gente nacional con la gente de mayor averiguamos todo esto con la policía finalmente ellos garantizaban condiciones a las seis y media estaba despejado el lobby ya del hotel y pues mire que aquí las versiones vienen también de un lado y del otro porque también la versión que teníamos del otro lado es que justamente el jefe de seguridad fue el que rompió la burbuja y permitió justamente el ingreso de algunas de estas personas a romper justamente la burbuja de seguridad entonces en fin el tema de fondo es que los jugadores hicieron sus manifestaciones hicimos algunas verificaciones y finalmente como usted bien lo dice la confederación fijó una posición porque no es agradable ni cómodo obviamente enrumbarse un partido en condiciones con esas con esas situaciones además pues ellos son uruguayos vienen a nuestro país a competir y pues evidentemente están muy incómodos y muy inquietos con todo lo que se está presentando en la ciudad de Pereira que es ajeno a lo que ellos finalmente viven en su país entonces pues realmente las condiciones en este momento son muy complejas no solamente para el fútbol para el país mismo y hay que evaluar y por eso hemos comentado para buscar una reunión y discutir todos estos aspectos con los muchachos por ejemplo América va esta noche al Romerio Martínez para enfrentar a Mineiro por Copa Libertadores y desde ya están promocionando y convocando a otro plantón desde las 3 de la tarde ayer el Romerio Martínez yo creo que aquí es claro y se lo digo ya desde mi punto de vista personal porque yo también he participado he estado en marcha pude estar la semana pasada en marcha donde la gente simplemente hace sus manifestaciones tranquilas sin agresión pero hay un grupo de personas que están empeñadas en generar caos en generar un malestar adicional a todo lo que está aconteciendo es claro que el país no está pasando por las mejores circunstancias y que todo lo que ha venido aplazado desde el 2019 pues ha tenido repercusiones y estamos justamente en medio de eso pues justamente por eso queremos oír la opinión de los futbolistas a ver qué opinan sobre el particular y pues el problema marino que yo veo es que quienes están haciendo esas manifestaciones ya se dieron cuenta que el fútbol tiene muy buenas posibilidades de que sus inciendios sean transmitidas y me parece que va a ser muy complicado y veo con mucha preocupación el tema frente a una Copa América porque en este momento mientras las condiciones del país no cambien pues evidentemente va a haber este tipo de manifestaciones por todas partes y nadie puede garantizar que no se produzcan qué queremos para Colombia y qué queremos para nuestro país resolver nuestros inconvenientes o que haya un espectáculo de fútbol en nuestro país esa era mi siguiente pregunta usted como representante doctor González Puche de los agremiados futbolistas colombianos ¿está de acuerdo con que se realice esa Copa América? yo creo que se han hecho el gobierno está empeñado en hacer una Copa América aquí se manejan unos intereses económicos enormes y obviamente pues yo veo con preocupación porque así lo manifestamos nosotros sí íbamos a una posición manifestando lo que había acontecido la semana pasada y el señor Barroso de la Conmebol lo dijo en el tiempo el sábado él dijo que lo que trataron de evitar era un perjuicio irreparable para la imagen del país con miras a la celebración de la Copa América yo creo que lo que sucedió ayer tiene su repercusión y se entiende que hoy los señores de la Conmebol han determinado que la fe se mantiene que Colombia está bajo observación y esperemos que evolucionen de manera favorable porque finalmente dentro del fútbol no se pueden esconder todos los problemas y finalmente el tema es que todos aspiramos a que los colombianos tengamos un mejor país en el cual vivir Gonzalo Espoche muchas gracias muy amable Marino muchas gracias le va a preguntar el líder de Bogotá dame un segundito dale que yo tengo un par de inquietudes aquí a ver si se puede Carlos un saludo muy cordial le habla Rafael Villegas usted conoce algo sobre el tema de las vacunas que le corresponden a Colombia para este tema del COVID-19 conseguidas por la Conmebol usted sabe si esas vacunas llegaron y esos protocolos cómo se van a manejar no te oí bien Rafa ¿cómo? es que se oye muy bien a ver Marino Marino si me ayuda si le traslada la inquietud o todo Harold le preguntan le preguntan el líder de Bogotá doctor González Puche que si sabe algo de la vacuna de la vacunación para los jugadores del tema de la Conmebol y demás no yo creo que fíjense yo veo aquí unas autorizaciones que dieron los jugadores para ser vacunados con el tema de los que estuvieron en Asunción fueron vacunados después de que jugaron sus partidos los tres planteles esas son vacunas que necesitan una segunda postura pero que tengamos pleno conocimiento de todo el tema de vacunas y todo el tema entiendo que la Conmebol quiere garantizar que todos los participantes ya estén vacunados para efectos de digamos para crear un pasaporte con un pasaporte de bioseguridad con el que se está comenzando a seguir en Europa para efectos de que todos los participantes y los que estén en la copa pues tengan certificen que están vacunados pero no puedo no puedo manifestarte Rafa a la distancia sobre esos protocolos pero entiendo que ese es el propósito y justamente por eso a través de la federación uruguaya se consiguieron esas 50.000 vacunas para efectos de tener esa de tener esa condición de no riesgo para los países ni en Argentina ni en Colombia de todos los participantes no sé no te puedo precisar más allá de lo que te acabo de decir a ver si a ver si tengo suerte a ver si tengo suerte y me copia la idea de la pregunta que le quiero hacer yo tengo entendido por eso lo pregunto que el tema de la vacunación de los jugadores colombianos no se ha podido realizar por unos trámites burocráticos ante el Ministerio de Salud de Colombia es decir que el Ministerio no ha aprobado el ingreso de esas vacunas a Colombia ¿Usted sabe algo de eso? No pero le aseguro con certeza que si es un tema de trámites la CONMEOL levanta cualquier tipo de restricción lo hizo en Ecuador frente a un ministro que no tenía conocimiento 24 horas antes de la resolución de un partido y el partido se realizó en Guayaquil así que el poder de estos amigos es enorme y finalmente creo que los gobiernos terminan facilitándole todo para que el espectáculo se pueda realizar Y lo otro doctor que usted estaba hablando del tema de los capitanes de los equipos es cierto hay muchos jugadores en Colombia muy inquietos por el tema porque plantean esos jugadores que ante la situación social que se está viviendo ellos no pueden ser indolentes y en muchos casos hablaron de temor hablaron de temor porque usted sabe que estamos viviendo y vivimos en un país bastante complicado Sí Rafa pues lo han hecho han hecho sus manifestaciones a través de las redes y por eso justamente queremos tener la oportunidad de irla en el seno de la asociación para fijar algún tipo de posición con relación a todos esos aspectos inquietudes Bueno doctor González Muchísimas gracias por la atención que está muy bien Muchas gracias a ustedes Y cerramos líder con una malísima noticia pues Carlos el Gordo Benjumea recién ha fallecido Ah caramba no me cuente Después de haber entregado su talento por más de 50 años para todo el pueblo colombiano a través de la radio de la televisión del teatro y la noticia que en este momento se maneja el fallecimiento de este actorazo Carlos el Gordo Benjumea que también se va de este planeta Bueno líder ¿mercó o no mercó? Para no dejarlo con la duda para no dejarlo con la duda aquí tengo el dato de el tema de Reficar ¿no? aquí tengo el dato del tema Como 3 billones ¿no? 18 ¿cómo? 18 billones ¡buah! 18 Pero fue un error de buena fe Eso sí ¿un error qué? ¿el voluntario como la vaina? No, no un error de buena fe Ah de buena fe Un error de buena fe Que claro pues que la gente no se vaya a poner a pensar otra cosa No, no, no una equivocación una equivocación de buena fe pues todos tenemos derecho a equivocarnos ¿no o no Marino? Ah pero no no tanto no tanto ¿sí? Qué caraduras qué sinvergüenzas por favor qué hijito de su chingada Aquí me está diciendo Castro que 8 mil millones de dólares Bueno, en fin yo como mi calculadora no da para tanto hermano yo a duras penas intento pagar los servicios públicos cada fin de mes entonces a mí no me da para tanto pero bueno pero fue una equivocación de sí una equivocación de buena fe no hay nada nada más que discutir allí y lo otro Marino lo que le acabo de decir a Carlos González Puche que es algo que también estábamos tratando aquí hace dos o tres días hay jugadores en Colombia jugadores en Colombia los equipos de Colombia que están inquietos con todo este tema y la reunión que van a hacer hoy es para plantear precisamente ese tipo de inquietudes frente al movimiento frente a la situación social que está viviendo el país hay muchos jugadores incluso que han hablado de que se sienten inseguros inseguros porque han recibido usted sabe cómo es esto Marino esto no es fácil han recibido una serie de no de comunicados pero sí de advertencias y bueno en fin una cantidad de cosas que ojalá no sean ciertas ojalá no se presenten pero hay inquietud en torno a ese tema y lo otro ¿sabe una cosa? creo entender que lo cogí mal posicionado a Carlos González Puche en el tema de las vacunas creo entender que no estaba muy bien mal posicionado como él era lateral usted se acuerda que él era lateral él no era un gran jugador pero cumplía el lateral como el jugador de fútbol en general se tiene que posicionar entonces vamos a hablar del posicionamiento del lateral el lateral tiene que marcar ¿cierto? perfilado su posición corta hacia la raya para no regalar la raya eso se llama posicionamiento entonces él se tiene que posicionar ahí en esa posición en ese sitio me parece que en el tema de las vacunas lo agarré mal posicionado así fue líder buen almuerzo buen almuerzo chao bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente